todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita hola muy buenos días bueno pues hoy cumple años igual que marcela hoy cumple años alfonso bien increíble los dos del 23 de enero y bueno pues ahorita voy a ir a comprar a ver si vienen a visitarlo porque yo creo que pues darle cariño es lo mejor que se le puede dar o si solo así como está voy a ir a comprarle bueno voy a comprar unos pañales porque ya se les acaba acabó pero ahora se los voy a traer de calzón y más más de noche porque ya me di cuenta que eran los pañales que están muy delgaditos y le estábamos poniendo uno y le dije pues ponle doble y ya pero ahorita voy a ir a buscar en Costco pues nomás venden que se aprochan voy a ir a la farmacia Guadalajara pues no hay de otra y a ver qué compro y pues ayer 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 Leti se puso choqui se puso choqui Leti porque pues ella está está en el departamento y le digo pues ya se rentó todavía no me confirman todavía no vienen y pues este el otra persona también pero falta el de abajo y bueno este pues se fue con una amiga a ayudarle porque se les compuso el carro y todo y anduvo en eso y pues no llegó a la casa y luego me dice que ya llegó pues ya le eché sus gatos ahí a la ya les di de comer a los gatos ya les eché los gatos ahí afuera ya después que llegue que los meta pero yo no voy a encargar el gato grande es un amor y el chiquito pues se mete por todos lados las y total dice que ya está aquí que ya llegó pero pues no me no he ido a abrir los cuartos yo me voy a bañar ahorita y ya me voy a dormir bien a gusto ahora si descansé bien a gusto bien tranquila porque ya me cansé ya siquiera saqué a Leti del departamento porque la verdad pues ella estaba muy contenta porque pasaba sus amigas y todo pero yo necesito tener ingresos y estar más más alivianada porque pues esos son ingresos para hacer los pagos que tengo que hacer todavía estoy pagando mi camioneta todavía no acabo y bueno pues este necesito mucho dinero ahorita por la enfermedad así es mucho gasto nadie sabe lo que es tener un enfermo gracias a Dios que pedí prestado las cosas me las prestaron y pues la cama ya lo aliviano bastante y pues este anoche me tuve que ir con una amiga de Leti para pedirle unas pastillas de clonazepam porque ya voy a ir al seguro social la verdad tengo el seguro social bien cerquita ya encontré la cartilla de mi esposa la mía no la encuentro pero ya porque me gasto cinco mil mensuales de medicinas para mí Alfonso nada más toma vitaminas y toma toma este la clonazepam y yo estoy gastando un dineral en todas mis azúcar y todo y dije yo ya basta pues déjame ir total este ya hice cita y me voy a dar la vuelta mañana y ya no voy a gastar tanto porque estoy compre y compre todos los medicamentos de la presión alta del hipotiroidismo de del azúcar a que me vean muy sana y muy bien la verdad es que yo me tomo medicamentos como debe de ser y realmente pues no me sube mucho el azúcar y lo demás la presión con las pastillas esas del seguro social está perfecta 120 80 pero tengo que tomar una en la mañana y una en la noche pero está perfecta ya tengo como 15 años o más 20 años pero esa herencia pues mi papá tenía todo todo se hereda pero bueno también es por el estrés que vive es por la manera de vivir y lo de la diabetes nadie tiene de mis hermanas pero a mí me dio con el impacto de de toño que cuando murió me dio pero todo eso sucede también en la menopausia que todo nos dispara y pues te da con todo es emocional me dijo todo es emocional todo es emocional dicen pues pues posiblemente sea emocional pero pues ustedes no jueguen con eso porque si no se toman los medicamentos te dan embolias te dan cosas mejor tómenselos y estén bien a gusto relajados o sea yo antes no me dejé de tomar la pasilla de clonazepam pero cuando yo tengo un compromiso yo me levanto temprano o sea me quedo dormida porque no tengo pendientes y digo para qué me levanto mejor duermo más no más por gusto por ay qué rico pero ya viene el verano y ya en el verano ya me activo mucho más bueno muchos saludos a todos y estén muy bien y pues no sé qué está sucediendo porque tanto tanto pleito con poncho pero ya que le pare por favor